Y seguimos Amor Y curé a Marte por toda la eternidad ¡Alega a la gente de Mostrado! La Orquesta Internacional ¡Guállame! Para todos los enamorados, vamos a complacer ¡Cumbia, por favor! Te juro que te amo Después de estar yo, perdón Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pero pronto no tomarás Me queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué lloras Si es que tú volverás Y todo lo que yo no entro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque subra ese tormento Me queda sol Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque subra ese tormento Me queda sol Me queda sol ¿Cómo dice? ¡Vamos arriba a gozar! ¡Ey, ey! Amor Y te amaré por siempre, mi vida ¡Te lo dice! ¡Internacional! ¡Guállame! ¡Te juro que te amo A ver, mi vida A ver, estás yo, perdón Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomará Me queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué lloras Si es que tú volverás Y todo lo que yo no entro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque subra ese tormento Me queda sol Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque subra ese tormento Me queda sol Y arriba, arriba Esa alegría ¡Guállame! Chichi ¡Pedeño! ¡Guállame! ¡Suscríbete al canal!